El Museo Madame Tussauds de Londres desveló este miércoles la figura de cera de Meghan Markle, que podrá verse a partir del 18 de mayo junto a la de su prometido, el príncipe Enrique, representados como el día en que anunciaron su compromiso. La ex actriz estadounidense, protagonista de la serie Shoots, aparece luciendo el mismo vestido verde botella de la firma Parosh, que llevó puesto el pasado mes de noviembre en el Palacio de Kensington cuando comunicaron a la prensa su futura boda. Por su parte, el director general del museo, Edward Fuller, manifestó que la emoción por el inminente enlace de la pareja ha provocado una aluvión de preguntas sobre cuándo se podrá ver a Markle en el museo. Así, la figura de Markle, de 36 años, podrá verse en el Museo Londinense desde un día antes de su enlace con el hijo pequeño del príncipe Carlos y la fallecida Diana de Gales el próximo 19 de mayo en el Palacio de Windsor. Además, el museo informó de que ofrecerá entradas gratuitas ese día para los asistentes que se llamen Meghan o Harry. La escultura de cera del príncipe Enrique, de 33 años, se creó para celebrar su trigésimo cumpleaños y ha sido actualizada para tener el mismo aspecto que el día en que anunciaron el compromiso.